Sí, como todos los parques que albergan animales, la gran mayoría se sostiene de los ingresos de los visitantes, este es nuestro mayor rubro, y esto pues podemos sostener y mantener los animales que por una u otra razón son decomisados de autoridad ambiental y no pueden ser liberados. Afortunadamente siempre hemos tenido muy buena relación con las autoridades ambientales, con Antioquia, área metropolitana, la Secretaría de Medio Ambiente, y con ellos se firmó un convenio por alrededor de 1.400 millones de pesos para el sostenimiento y garantizar el bienestar y la alimentación de todos nuestros animales hasta final de este año.